Desde Yasmad nos pidieron un proyecto para la entrada de la feria. Es una amiga nuestra la comisaria, que es Semiramis González. Y bueno, sabiendo que la feria tiene un contenido feminista y que ella misma es defensora de la paridad dentro de esa feria, pues decidimos hacer una pieza que hiciera alusión a todo eso. La idea fue, de alguna manera, que los suelpudos fueran esa tabula rasa, donde se limpian los pies. No había más remedio que limpiasen los pies porque no había otra entrada y todo el mundo tenía que transitarla. Entonces hicimos un poco de trabajo de investigación y dimos con Yadira Calvo. Ella escribió un libro que nos gustó mucho, que es La aritmética del patriarcado. Y ella acababa definiendo un poco la historia de la humanidad a través de frases y citas que eran misóginas de grandes pensadores, desde Nietzsche hasta Unamuno. Y bueno, nos pareció muy interesante coger todo ese material y transformarlo en una pieza que se activaba con el público y que permitía hacer una reflexión en el momento sobre, ya no solo sobre el pasado, sino mirando al futuro, todos estos movimientos de extrema derecha y todos estos movimientos ultraconservadores que están apareciendo. Entonces nos parecía una pieza muy actual. Sí, de hecho había mucha gente que decía, Schopenhauer, pues era mi filósofo preferido, ahora ya no lo voy a ver igual. Y a mí lo que me gustó fue que el público entendió la pieza muy bien. O sea, estabas allí y preguntabas feedback y se limpiaban los pies con muchas ganas. A ver si entraban como, o sea, que funcionó. Porque muchas veces hay piezas que no se activan. Pero en este caso también era muy interesante porque es que la gente no podía pasar por otro sitio. Gracias por ver el video.